Uchais Rabas En la mitología hinduista, el Uchais Rabas o relinchador traducido al español, es descrito como un caballo blanco volador de siete cabezas, creado durante el batido del océano de leche. Según el texto del Mahabharata y otros escritos, cuenta que cuando el Uchais Rabas surgió del Samudra Mantano, batido del océano de leche, el dios rey Indra se apoderó de él y lo convirtió en su vehículo, este ser apareció como fruto del océano junto con otros tesoros, como Lakshmi, la diosa de la fortuna, a quien el dios Vishnu tomó como esposa, y el Amrit que fue el néctar de la inmortalidad, en una pequeña sección del Mahabharata, representa un diálogo entre el dios Krishna y su amigo el guerrero Arjuna, en donde Krishna se revela como un dios, Además de dar a conocer el origen del universo entero, declara que entre los caballos voladores más impresionantes, él es Uchais Rabas, el que nació de la Amgrita, En este texto también se menciona una acuesta entre Vinata y Kaderu, las esposas del sabio Kashiapa, acerca del color de la cola de Uchais Rabas, Vinata, la madre de Garuda y de Aruna, dijo que era blanca, Mientras que Kaderu, la madre de los Nagas, dijo que era negra, la perdedora tendría que convertirse en sirvienta de por vida de la ganadora, Entonces Kaderu les ordenó a sus hijos Nagas que cubrieran la cola del caballo volador, cuando Uchais Rabas pasó por el cielo volando, su cola parecía ser de color negro, y por lo tanto Kaderu ganó. El Vishnu Purana afirma que cuando el ser humano Pritu se alzó como el primer rey de la tierra, le otorgó la monarquía a otros animales y semidioses, Entre esos nombramientos, puso a Uchais Rabas como rey de los caballos, en el texto de Devi Bhagavata Purana narra que una vez revanta, El hijo del dios del sol Surya, montó a Uchais Rabas y viajó por los cielos hasta Vaikuntao, el paraíso del dios Vishnu, Al ver al refulgente Uchais Rabas, la diosa Lakshmi quien era su hermana por haber nacido ambos del Océano de Leche, Pero no había tenido oportunidad de conocerlo porque fue secuestrada por Vishnu, Lakshmi se sintió muy emocionada, e ignoró una pregunta formulada por su esposo Vishnu, Iracundo y atormentado por la certeza de que Lakshmi no le había prestado atención porque estaba llena de deseos lujuriosos hacia el bello Revanta, El celoso Vishnu la maldijo a que en su próximo nacimiento tendría que nacer como yegua.